Gracias mis amores por continuar con esta de la fábrica de contenido de tus supermeridianos y estás almorzando buen provecho en este momento seguimos en salud meridiana con el doctor Julio Enrique Quesada quien es médico ginecólogo obstetra y vamos a tratar un tema sumamente interesante un tema que está en el tapete actualmente doctor bienvenido al supermeridiano me acompaña por supuesto mi compañera irila muchas gracias por invitarme este espacio para nosotros es un placer esta es su casa estábamos hablando continuando con lo que decía mi compañera maría maría y es que hay un tema importante maría un tema que está pasando y que no se habla mucho y me gustaría que tú misma lo introduzcas así es el tema es la endometriosis yo tengo como le decía el doctor nosotros hicimos un programa aparte y si ustedes estuviese fuera del aire fuera del aire estas personas muy cercanas muy queridas mujeres amigas familiares que estaban pasando por este proceso de la endometriosis y de hecho hace días la cantante famosa anita si iba a conocer a través de sus redes sociales que ya fue intervenida quirúrgicamente por este mismo problema de salud y yo creo que sea la queja maría si no esto es una enfermedad sumamente dolorosa hacia la queja de que esto siendo una enfermedad tan común y que la mayoría de las mujeres pasan por este proceso no se habla no está normalizado que las mujeres tengan información sobre lo que está pasando dentro de su cuerpo. Y yo quiero doctor que sea usted mismo que nos diga que es la endometriosis en términos médicos pero también en términos llano para que nuestra población pueda entenderlo perfecto la endometriosis es la implantación le voy a primero explicar en términos médicos es la implantación del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina que quiero decir con esto el tejido endometrial es lo que mensualmente se descama y la paciente sangra cuando presenta su menstruación el útero es un órgano hueco entonces la capa interna del útero es lo que mensualmente se descama se desprende y la paciente sangra qué pasa cuando este tejido que se desprende mensualmente además de salir junto con la menstruación hacia el exterior logra penetrar en el cuerpo por diferentes vías e implantarse en otras zonas cada vez que la paciente presente su sangrado su menstruación este tejido donde quiera que se encuentre se va a inflamar va a sangrar y va a producir dolor y de ahí vienen las diferentes manifestaciones clínicas y las complicaciones hablemos en términos llanos ahora tengo endometriosis qué es lo que estoy sintiendo para que esa mujer que no está mirando ahora mismo sepa si tiene esos síntomas que eso puede ser lo que ella tiene si la tengo como me siento cuáles son los síntomas muy bien el síntoma principal es el dolor que se agudiza con la menstruación con el ciclo menstrual es un dolor incapacitante el perfil de la paciente con endometriosis es una paciente que requiere analgésicos siempre que le llegue su menstruación muchas veces hay que llevarla a un centro de salud a una emergencia para que la mediquen le pongan un calmante además de esto es una paciente que cuando le llega su periodo tiene que dejar de ir al trabajo tiene que dejar de ir a la escuela a la universidad el dolor es insoportable es muy insoportable a la abundancia de este menstruado como es la duración y la duración en cuanto a días en cuanto al sangrado el sangrado muchas veces no se ve afectado ni la duración en cuanto a días la manifestación principal es el dolor que pasa que además del dolor esta enfermedad me puede conllevar incluso a una a una infertilidad en la paciente porque porque puede producir adherencias dentro del cuerpo obstrucciones a nivel de las trompas de falopio y por ende la paciente no podría concebir un embarazo además de esto es una enfermedad que hoy en día se les relaciona incluso con una alta tasa de divorcios porque porque me va a producir dolor durante las relaciones sexuales dolor durante la intimidad con su pareja pero dolor si estoy en el periodo menstrual o dolor fuera del periodo regularmente en este caso fuera del periodo menstrual inmediatamente la para la paciente tiene intimidad con su pareja presenta un dolor insoportable y la pareja hasta cierto punto puede comprenderla puede entenderla pero llega un momento que se cansa doctor yo también quiero saber cómo puedo se puede prevenir esto cuáles son las causas de esta enfermedad puedo yo desde temprana edad a lo mejor con el cuidado evitar que mi hija o yo misma tener esa enfermedad realmente no se puede prevenir y por qué hoy en día existen diferentes teorías del origen de la endometriosis una es la menstruación retrógrada que es eso vamos por parte que es la menstruación retrógrada claro la menstruación retrógrada es cuando no solamente la sangre de la menstruación sale a través de la vagina sino que puede penetrar a través de las trompas de falopio como el útero es un órgano hueco por dentro puede penetrar a través de las trompas y llegar a la cavidad abdominal y a la región pélvica esa sangre puede penetrar hacia adentro y salir fuera del útero entonces qué pasa cuando esta sangre llega a esa zona va acompañada de tejido endometrial y este tejido se implanta y crece en esa localización asimismo también el tejido endometrial puede diseminarse de forma hemática o sea a través de la sangre como una metástasis es una enfermedad que no es un cáncer nadie muere de endometriosis pero si se comporta como un cáncer porque puede llegar a producir metástasis a distancia e incluso se han descrito casos por ejemplo de pacientes con implantes de endometriosis a nivel de cerebro a nivel de los pulmones como así doctor si el endometrio es un órgano es un tejido es un tejido una capa del útero exacto este tejido debe ser expulsado cuando estoy menstruando correcto y entonces cuando se da la enfermedad de la endometriosis es cuando el tejido en vez de ser expulsado de salir se queda dentro de mi cuerpo y se va a otros y se va a otros órganos correctamente una parte de este tejido y usted me comentó ahorita inclusive que tenía o que tuvo una paciente que sangró por la nariz fruto de la endometriosis correcto y como o sea explíquenos esto entonces como porque se dio claro como mencioné se puede producir metástasis a distancia del tejido endometrial entonces por ende donde quiera que él se implante va a tener la misma respuesta al estrógeno que es la hormona por excelencia de la mujer entonces qué pasa cada vez que la paciente presenta su ciclo menstrual su sangrado el tejido va a se va a inflamar y va a sangrar entonces por ejemplo este tipo de pacientes ella sangraba con por la nariz cuando le llegaba su menstruación coincidía con su sangrado menstrual y eso es lo que se ve cuando hay metástasis a distancia del tejido endometrial usted decía que esto actúa como un cáncer pero no mata entonces me hace la duda y si pasa a un órgano importante como por ejemplo el riñón o el corazón ni siquiera así tiene alguna consecuencia fatal puede tener complicaciones severas por ejemplo se ha visto endometriosis que puede producir obstrucción intestinal sangrado sangrado rectal también cuando la paciente va al baño evacuar también puede producirme manifestaciones a nivel del aparato urinario por ejemplo penetrar hacia la vejiga y la paciente cuando orina orina con sangre presenta hematuria doctor una pregunta la mujer cuando va a su chequeo rutinario ya sea cada dos tres seis meses puede darse cuenta si tiene endometriosis o que debe hacer la mujer para identificar que padece de endometriosis claro realmente es una enfermedad que aquí en nuestro país lamentablemente tiene muy es muy pocas veces diagnosticada porque se trata primero hay muchos tabúes en nuestra sociedad nuestras ni nuestras adolescentes nuestras mujeres jóvenes muchas veces piensan no porque mi mamá le llegaba el periodo así con mucho dolor mi abuela también era así su adherencia exacto su adherencia no mi tierra así también y no es normal si usted presenta dolor con la menstruación fuerte que usted no pueda tolerar lo que le complique su vida no es normal entonces es importante acudir al ginecólogo para una evaluación es una enfermedad contestando a una pregunta anterior que no hay forma de prevenirla por las diferentes teorías de origen se reala se relaciona así por ejemplo con niñas que tienen menarquia precoz esto es que le llega la menstruación a edad muy temprana también se relaciona mucho con pacientes que postergan la descendencia o sea tener hijos pacientes que sobrepasan ya cierta edad y nombre no han tenido hijos cuál es el doctor porque hubo una preocupación aquí ya no vamos a hacer y cuál es esa edad doctor bueno es una enfermedad que se ve más frecuentemente entre los 20 35 casi 40 años aproximadamente en esa zona excelente doctor denos sus redes sociales y antes de pasar al otro lado del estudio que nos está esperando steven desesperado yo quiero saber y esto es una pregunta que quizás va a sonar ignorante pero quiero saberla esto es una enfermedad que sólo afecta a las mujeres sí porque realmente es tejido endometrial por eso dije cariño no pero es importante saber los señores porque por ejemplo hacen un paréntesis el cáncer de mamá le dan los hombres solamente creen que es a uno entonces es importante saber que el hombre no tiene tejido endometrial no exactamente sus redes sociales cómo podemos seguirle muy bien pueden seguirme seguirme en instagram arroba doctor julio quesada mi número telefónico 829 842 0001 entonces yo voy a abusar de la confianza del doctor y me voy a quedar aquí consultándome mientras usted pasa al otro lado del estudio con el colágeno steven que está esperando por nosotros gracias por su sintonía esto es la fábrica de contenidos y y y y y y y